Durante este fin de semana en San Marcos y Copala se registraron tres accidentes automovilísticos sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, el primero en la localidad de la vereda del Carmen y el segundo en la entrada del municipio de San Marcos. El saldo fue de una persona sin vida de 17 años de edad y tres heridos de gravedad en la que viajaba en un coche color negro y azul. Asimismo en Copala un camión tipo Torton que circulaba en dirección a Pinotepa Nacional volcó la mañana del domingo en la comunidad de Las Salinas. En este accidente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales, por tanto autoridades realizaron las diligencias correspondientes y la grúa retiró la unidad pesada. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.